¡Número 6! ¡Sofre a Peral! ¡Número 7! ¡Felicidades! ¡Número 6! ¡Felicidades! ¡Número 7! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Número 7! ¡Sofre a Peral! ¡Número 7! ¡Felicidades! ¡Número 8! ¡Felicidades! ¡Número 13, Clara Vasco! ¡Número 15, Zaira Lutte! ¡Número 27, Elena Baturé! ¡Número 22, Marí Pumol! ¡Número 27, Marí Pumol! ¡Número 23, Alexandra Novolna a su dimensión! ¡Número 23, Alexandra Novolna a su dimensión! ¡Número 22, Marí Pumol! ¡Número 23, Alexandra Novolna a su dimensión! Así que yo también empezamos a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.